Se de la partida de la sexta del programa. Busca la punta Magic Johnson, Winford Ring y Victoriano. Cerca se ubica por fuera Robin Hood. Ha recorrido de esta manera los primeros 300 metros. Va quedando Victoriano con ligera ventaja. De inmediato Robin Hood pasa al segundo lugar. En el tercer puesto quedó Magic Johnson. En el cuarto lugar Alba Sea en el quinto puesto de Rofford. En el sexto lugar ha quedado Dominico. Más atrás Winford Ring. Están en la última curva Robin Hood por fuera, Victoriano por dentro. En el tercer puesto a cuatro cuerpos Magic Johnson. Luego lo hace Alba Sea. De esta manera van ingresando a la recta final. Robin Hood con ligera ventaja, segundo Victoriano. En el tercer puesto Magic Johnson en el cuarto lugar Alba Sea. Faltando 300 para la meta Robin Hood en la punta. Robin Hood con dos cuerpos de ventaja, segundo Victoriano. En el tercer puesto Alba Sea y cuarto Kimbo. Faltan 150 en la punta de marcha Robin Hood. En el segundo lugar Alba Sea y tercero Winford Ring. Faltan 100, Robin Hood adelante. Alba Sea pasa al segundo lugar. Faltan 20, Robin Hood con Alba Sea y en la meta. Tercero Winford Ring. Luego el remate en línea Dominico junto con Kimbo. Más atrás Darfur con Victoriano. Llegada de fotografía en la sexta carrera de programa. Entre los números seis Alba Sea con Raúl Sarabia. Y el ocho Robin Hood con Nelson León. Hay llegada de fotografía. Sí. Mi squadra. Mi squadra. Si. Lo quer river faites. Si. Mi Juan. Si. Si. Gracias.